... Sandra, buenas noches. Estamos en un fondo de huelga. Estamos en una actividad de vigilia por el... Por el que mañana cuatro se cumplen diez años del asesinato de Carlos Fuerte Alba en Neuquén. Así que organizamos una actividad de vigilia con micrófono abierto, proyección, va a haber músicos locales y bueno, y además la actividad así del fondo de huelga unos charipanes para recaudar fondos porque bueno, vieron que no solamente no nos pagan sino que bueno, ya hemos sufrido descuentos que supuestamente están analizando su devolución pero hasta la fecha no tenemos ninguna novedad. Bueno, tampoco nos terminan de pagar el sueldo, ¿no? ¿Qué actividades hay esta noche? Y esta noche tenemos micrófono abierto para todo lo que se quiera expresar respecto a lo que nos pasa, a lo que nos pasó. Después de diez años seguimos estando en la calle, seguimos reclamando nuestros derechos. Siempre, sin importar al gobierno que sea, que esté de turno, los trabajadores tenemos que seguir reclamando nuestros derechos porque siempre alguien los quiere vulnerar. Así que lamentablemente después de diez años seguimos en lo mismo y bueno, y tenemos paros en casi todas las partes del país, es decir, muchas provincias tampoco han comenzado las clases. También muy parecido a lo que pasó hace diez años, ¿no? Dicen que la historia es cíclica, que cada tanto se repiten las mismas cosas, las mismas situaciones, ¿no? Los mismos hechos. Bueno, esperemos que este año no sea ningún año que tengamos que lamentar ninguna víctima en manos de la represión, ¿no es cierto?, del gobierno de turno.